¡Suscríbete al canal! El canal de las estrellas es la magia que nos muestra lo mejor de la fuerza que es la vida, el canal de las estrellas. El canal de las estrellas es nuestro canal. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El canal de las estrellas es nuestro canal. La que me deja. Claro que estoy enfermo. Aquí tirado, lisiado. Ya no soy el de antes y ella no es capaz de soportarme. Bueno, Pepe, es que también te voy a decir una cosa. Ya sano eras difícil, ¿eh? Enfermo. ¡Uy! Debe ser, bueno, terrible. Pero me voy a aliviar. Esta pierna va a sanar muy pronto y entonces me vestiré con mis mejores galas e iré a conquistar a una mujer que me merezca. Como me lo dijo tantas veces mi padre, hijo, tienes que casarte con una mujer que te merezca. Y fui cayendo con esta mala hembra que no es capaz de cuidar a su hombre, a un hombre que ha caído en desgracia. Ay, Pepe, pero mira, ¿cuál es el problema real? Cuéntame. Esta mujer lucha, no quiere atenderme, ni siquiera un cafecito quiere servirme. No, ni siquiera un cafecito. Lucha, ayer conté los cafés que me pidió. Fueron 57, ¿eh? 23. Y es sandwich, una enchilada, galletas, que le prenda la televisión, que le apague la televisión, que le prenda el radio, que le apague el radio, que vea la tienda por cigarrillos, que vea esto, que los dientes, que... ¡Ya! ¡Me voy, ya! Juanita, Juanita, Juanita. Juanita, Juanita. Ay, Juanita. ¡Ah, que haga lo que quiera! Estoy bastante joven, joven y apuesto como para conseguir lo que quiera. Mira, ven acá, Juanita, siéntate. Sí, mucha. Tranquilízate, primero te tranquilizas. A ver, ¿quieres un cafecito, quieres un tecito? No me nombres, esas palabras, por favor, las odio, las odio. Está bien, Juanita, te comprendo. Pero mira, vamos a platicar. Y si después de platicar conmigo, decides seguir en tu caprichito... ¿Qué estás haciendo aquí, Sergio? ¿Aquí vivo? Ah, sí. Ya lo sabía. Pero vete a dormir otro ratito, ¿eh? Porque es sábado. No, ya no tengo sueño. ¿Qué pasó, Juanita? No pasó nada. Que te largues. Ah, y llévate a la niña de paso para que se duerma contigo, ándale. Vamos a oír. ¡Ah, ándale, Sergio! Ya, ya, ya. ¡Sergio! Pero qué desobediente, se me está volviendo este, ¿eh? Se me está saliendo del guacal y hace falta más. Lucha, sé que no debo dejar a Pepe, que es mi marido. Pero lucha, ya no lo aguanto. Dice que tiene la pierna enyesada. Ya no es mi Pepe de antes. Ya no me acaricia. Ya no me mima. Ni siquiera me dice Juana, ¿eh? ¡R.D. ¡R.D. Solo, solo gritos y café y cabecito y café. ¡Ay, cabecito! No, ya no puedo, Lucha. Yo ya no puedo soportarlo. ¿Sabes qué, Juanita? Tienes toda la razón. Pero mira, cuando se alivie va a volver a ser el mismo. No te preocupes. Ahora solo tienes que darle una pequeña lección. Sí, eso quiero. Irme a tener un tiempo, unos 20 años. Ay, Juanita. Eso ya no fue lección. Eso ya fue separación. No, Juanita. Mira, vamos a pensar algo. No por nada, sino por tu niña, que no puede crecer sin un padre. De veras. Oh, Lucha, te las digo, le busco uno bien cargado. Sí, cómo no. Y mañana vas a estar llorando, no me digas, ¿eh? Mira, Juanita. Algo se nos va a tener que ocurrir. Algo. No sé, Juanita. Lucha, estoy decidida. No, Juanita. Caramba, hombre. Ya sé que es terrible que estar con Pepe enfermo, pero en realidad eso no es motivo de un divorcio. No eres ninguna niña que se subió a los caballitos y que han dejado de funcionar y te vas a bajar. No, Juanita, de ninguna manera. El matrimonio es de adultos. Y como adultos tienes que actuar. Lucha, es que si grabo un día, un día de mi vida con Pepe, cualquier juez me dé el divorcio. Así, mira. Así. ¿Eh? Y mato a la Pepe. ¡Ya sé! Te quedarás aquí. Que no, Lucha, no. Sí, hombre, que te quedarás aquí. Caramba, hombre. Le haremos creer a Pepe que te fuiste. Lo dejaremos así solo hasta que reaccione y piense y vuelva a ser el mismo. Anda, Lucha, pero tú crees que funcione esto. Claro que sí, mujer. Ojalá, porque sí lo quiero. Y sin él, sin él me voy a morir. Ahí está, ya ves cómo tengo la razón. Oye, ¿ya desayunaste? No, ni eso podía ser. Pero ni hambre tengo. A ver, dame tu abrigo. Ay, Lucha. Ve a dejar tu maleta y tu niña dormida al estudio de Sergio. Ahí va a ser tu cuarto mientras pasa la tormenta. Gracias. No te preocupes. Gracias. Ándale, Juanita. Ya, ánimo, ánimo. Pásale. Bodoquito. Mira, yo no sé qué pasó, pero sospecho algo. Nada más te digo una cosa. No intervengas en las vidas ajenas. Acuérdate que una vez, por tu culpa... ¿Quieres dejarme en paz, Sergio? Yo sé lo que hago. Pero, si... Eso es lo que yo siempre he dicho. Yo... a ver, qué va a hacer esto. Ándale. ¡Cállese, cállese, cállese! Ándale. Ándale. ¡Cállese! Chihuahuas... Chihuahuas... Está peor que nunca, peor que nunca No puedo venir tan despeinada como ella ¿Qué es lo que habrá visto? ¡Pobre hijo mío! No No quiero que esté ella aquí Va a meter su cuchara Y es capaz de provocar el divorcio de Juanita Pero, Bodoquito ¿Cómo quieres que la corra? Si es mi mamacita, es mi madre A la que le debo la vida Pues haz de cuenta que ya se la pagaste completita ¡Ándale! No quiero ver a esa señora Dile, dile que tenemos que salir Que estoy enferma Que, 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 que estoy loca Cualquier cosa ¡Eso! ¡Dile que estoy loca, peligrosa! Mira ¡Ándale! Mira, Bodoquito, por favor No tengo corazón para correr a mi mamacita No me pidas eso, por favor Le voy a decir que no intervenga en tus menjurjes Pero eso es todo lo que yo puedo hacer por ti, eh, Bodoquito ¡No, no, no! Me pegas y te acuso con mi mami ¡Uy! Lo dicho Esta mujer no ha nacido para ama de casa ¿Para qué habrá nacido? Me digo yo Porque mujer de negocios no es Son de las suertudas que nacen para encontrar a un tonto como mi hijo Mi hijo, pobrecito mío, que la mantiene y le cumple todos sus caprichos ¡Ah! Es mal gusto para todo ¡Miren nada más! ¡Qué casa! Pero sí parece que se lo han sacado en la feria a todas estas cosas No se nota la mano femenina ¡Se nota una mano! Pero como de metate ¡Ay! Mira nada más ¡Ah! Pobre hijo mío Pero mira nada más ¿Qué es lo que tenemos aquí? No creo que sea tan grave la cosa Pepe es gruñón, pero no es malo A ver, a ver ¿Qué tanto te ha aconsejado la diabólica de mi nuera, eh? A ver, dime, dime Yo sé que a veces actúa como Rasputín No, doña Feria Ahora sí el tal González derramó el vaso que derramó el agua Digo, este Llenó el vaso que derramó el agua No, no, no te esfuerces, no te esfuerces El carro que el agua No te esfuerces, ya te entendí Ya, ya, ya Mira muchacha, no agrandes las cosas Yo hablaré con Pepe Y verás como todo se arregla No, doña Feria Ya Lucha y yo tenemos un plan que me parece perfecto Lucha Lucha Ya lo sabía Ya lo sabía Óyeme, Lucha Ay, mamá, mamita Ay, mi hijita ¿Por qué te tapas? Si soy tu mamá Ya no recuerdas que yo te vestía Sí, mamita, pero me da pena Volteate, mamá, volteate Ay, pobrecito mío Cuando vivías conmigo no tenías estas canillitas por piernas No cabe duda que esa mujer te ha descuidado No, mamacita Las piernas adelgazan por la edad Todo el día sentado en la oficina Y por... ¿Y dónde está la mujer? ¿Cuál? La histe ¿Cuál histe? ¿Por qué le dices sistema? Por histérica Mi bodoquito está en el baño Se está bañando Aquí Óyeme, Lucha Muchos días de estos Bastante mal llevas tu vida y tu matrimonio Para que todavía intervengas en vidas ajenas Yo voy a arreglar este asunto ¿Me oyes? Ay, se está ahogando Mi bodoquito Ay, sería maravilloso Pero no, hijo, no Es la falta de costumbre No vengo Odoquito ¿Estás bien, sapito? Mejor ya no le muevo Bueno, pero... ¿Qué es lo que pasa aquí? Nadie me dice nada Que acá, que Juanita Que mi mamá Que mi sapito Y a mí nadie me comunica Nada, pues que... Solo Ahora siempre estaré solo Solo como dedo Bueno, no Los dedos son diez No están solos Ya mi Juanita se ha ido Nunca más oiré su risa cantarina Sus ojos de niña No los veré jamás No podré escuchar sus palabras raras Sus palabrejas Sus babosadas Seré yo el culpable Quizá Pero como los árbitros Ya la regué Ahora me aguanto la rechifla No debo ceder Bueno, ¿y qué quería ella? Estoy lisiado Cuando la gente se lesiona, pues... Está de mal humor Nos ponemos latosos, exigentes Claro que... Yo exagero Ah, si pudiera verla de nuevo Le pediría perdón Qué bueno que soy hombre Hombre Y me aguanto Todo me aguanto Qué bueno Qué macho soy Juanita Me... FBI No señor Soy yo Pero qué ha hecho Qué ha hecho de esa pobre niña Esa criatura tan dulce Tan pequeñita Tan modosita Tan tontita Perdóneme señora Pero las dificultades conyugales Solo a los cónyuges Concierne Sin embargo Es usted bien aceptada De buen grado en esta casa Gracias Eh, ¿de qué se trata? ¿Quiere tomar café conmigo? Pásenme el azúcar Por ahí anda Pepe ¿Qué ha pasado? No creo que sea algo tan grave Como para la separación Pues no Pero Juanita decidió dejarla ¿Cómo lo supo? ¿La vio? ¿Está ahí? ¿No se fue? Ahí está la pobre Esperando que vaya usted por ella Llorando Nunca 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 un González de Pachuca Se ha atrevido a ir Por una mujer que lo ha abandonado Mi abuelo Sufrió una vez un percance igual Y solo después de 22 años Perdonó a mi abuelo Pues qué bruto era su abuelo Ya no estamos en esos tiempos Ya lo sabía yo Señora no moje Qué barbaro Yo soy la que lo sabía Regresa a tu casa Lucha El baño te hace daño No está acostumbrada Yo estoy arreglando las cosas Te hace mal el agua No Bruja pasada por agua Dile a Juanita Dile a Juanita ahora mismo No te tapes Cobarde ¿Dónde estás? Juanita se va Solo está esperando un taxi No No puede irse ¿Y por qué crees que no? Porque esta es su casa Pero de veras Lucha Que pareces enemiga de tu amiga Ay, pero Pero si te veo No te creo de vidas Mira nada más Si pareces un chivo mojado Mire señora Yo no le contesto porque ¿Por qué? Porque no Pero Juanita se va No tiene absolutamente nada Que hacer aquí Donde la consideran Como una recamarera Una cocinera Una azafata Que solamente hace café Todo el día Té Frutita y de todo No, no, no No hay ningún cariño Para ella Ningún mimo Ninguna palabra de amor Juanita Bueno, ¿y tú qué sabes De nuestra vida íntima? Ay, Pepe Si yo he visto Cómo has cambiado, hombre No No, si ella ve todo Ella ve todo lo ajeno Oye chula Yo te aconsejaría Que vieras Cómo están tus muebles Pero si de tanta tierra Que tiene Se pueden sembrar Papas En ellos Papas Sí señor Yo no soy una maniática De la limpieza Me lo jure Cuidando, cuidando A mi niñito De cuarenta años ¡Hola! Oh, así Cuarenta años Hasta la edad Le aumentaste A mi pobre hijo De manera que Si él tiene cuarenta Entonces ¿Dónde quedo yo? Mire señora Usted fue a presenciar El fusilamiento De Maximiliano Y además Su alta de nacimiento Está en el museo De antropología Pero cállate Si tú eras el paje Que llegó Con Cristóbal Colón A la mierda Juanita Tenemos que apresurar Los planes Por la vieja metiche Haz que los vayas ¿Y tú también? Ay hombre Oye no, no, no Juanita No te vayas Espérate Lucha Yo no puedo permitirlo Porque Aunque me amenaces Yo no puedo Mira Vete 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 Marquilla la mía No Luchita Es que yo Lo único cosa Que yo Tú métete Tú métete Ándale 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 Ahora sí Sí Vámonos Juanita A ver Vámonos Sí A ver Tu taxi espera Juanita Tu taxi espera Juanita Juanita Ahí está el taxi Esperándote Habla fuerte ¿Para qué? Que hables fuerte Ah sí, sí Ay Mi taxi ¿Qué está mi taxi? Ay qué bueno Que ya llegó mi taxi Ya me voy Te prohíbo Que des un paso ¿Por qué? Ella quiere irse Juanita Te necesito ¿Quién me va a dar de comer? Ay Solo para eso Juanita ¿A quién voy a A querer como a ti? ¿A quién voy a mimar como a ti? ¿Quién te va a besar como yo? Vaya No lo hizo mal No lo hizo nada mal La chavita Gracias, Lucha Ay, no es nada Gracias ¿Por qué me dejaste encerrado allá? Tú ven acá Ven acá Ahora te explico Tú ven Esperen Me dejaste encerrado hints No lo hizo ¡Suscríbete al canal!